Yo duermo ahí, ¿Usted duerme ahí? Sí, yo creo que no hay quien no tenga la relación aprestada en este tiempo. En la plataforma de TikTok es muy común ver videos que sin tener contenido educativo se vuelven virales, ya que actualmente los jóvenes cada vez más buscan contenidos que no aportan valor a la sociedad. Pero en esta ocasión quise compartirles este video que fue subido a través de TikTok por el usuario arroba soyvidalb y es que desde el inicio el video logra captar tu atención debido a la generosidad de este joven con un anciano que se encontró en la calle. En el video se puede observar que el anciano no se encuentra en las mejores condiciones económicas, pero aún así se puede ver una sonrisa en su rostro, y más cuando el joven le dice que tiene un regalo para él, enviado por Dios. ¿Qué situación usted en este momento? Oye, yo la situación la tengo buena porque no estoy enfermo, pero por lo demás yo creo que no hay quien no tenga la relación aprestada en este tiempo. ¿Qué hace uno con ponerse a quejarse? Yo creo que usted me espera aquí un momentico, yo le quiero entregar algo que viene de parte de Dios. Aunque el video no se ha convertido aún en tendencia, quise compartirles este hermoso clip con el fin de que ustedes vayan, lo apoyen y les dejen un hermoso mensaje de apoyo hacia este anciano y hacia la persona que lo ayudó. Bueno, todo lo que viene del parque de Dios es bueno. Yo tengo 93 años. Yo duermo muy bien. ¿Usted duerme ahí? Sí. ¿Esa es su caga? No, no, no. Dios no le da la puerta, Dios no le da lo que tiene que decir. Hasta ahora ahí estoy uniendo ahí. Por el momento no me queda más nada que decirles. Espero que realmente les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal y compartir este clip para que más personas lo vean. No me queda más nada que decirles. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!